¿Cómo están? Muy buenos días. En realidad, primeramente agradeciéndole el medio de comunicación por las coberturas que nos dan. El día de ayer se llevó a cabo la Asamblea General con los barrios filiales de la FECOBA. Empezamos a las 7 de la noche y obviamente se dio todo el proceso con los filiales que presentaron con toda la documentación respectiva que entregue el organismo de control de este caso de NACER. El tema principal era elegir la nueva directiva, que en este caso refirió en su persona. Así es, efectivamente, dentro de los cargos principales, digamoslo así, está lo que es el cargo de la presidencia, para la cual me eligieron los compañeros que asumen esa responsabilidad. Como vicepresidente quedó el compañero Henry González, como secretario quedó el compañero Largo y Espinosa, como tesorero quedó la compañera Cecilia de Claro. Bueno, efectivamente, ya una vez que se dio a cabo la Asamblea General, se tomó las resoluciones y el día de hoy estaremos presentando toda la documentación en el MIRUBI para que todo sea registrado como se debe, ¿no? Y se sigue el procedimiento correspondiente. ¿Cuántos barrios son los legales que están legalmente activos? Bueno, efectivamente, dentro de la recobada existen siete barrios, según la información de los pacientes en el MIRUBI. ¿Cuáles son los proyectos? ¿Qué es lo más necesario que piensan realizar ya frente a MIRUBI? Sobre esa información, esperemos dando más detalles en los próximos días, esperemos que la próxima semana ya tengamos toda la documentación, pues, y para poderles informar. Tenemos que trabajar por la unidad para que podamos integrarnos más y todos cumplir con el único objetivo, que es mantener y velar por el bienestar, el buen vivir de aquí, de la ciudadanía de Cuyo.